Y vamos a escuchar, amo sueño, amo sueño, a bienestar como sueño. Todo lo merezco, vivo entre la música y el sueño, y lo real es tan incierto. Si no es posible para mí, vos das mi esposa, y el mundo es tan triste, que te sigo buscando. En abrazos de los muslos a los labios. Vivo entre la música y el sueño, y lo real es tan incierto. No te acerques, llevo la pena de llorar en el alma. O ven si quieres, aunque quizás no queremos salvar nada. No vamos a salvar nada, nada, nada. Sé que temo a la muerte, pero no al de ti. Me estoy derrotado, pero me siento tan vivo. Me siento tan vivo, entre la música y el sueño. Me siento tan vivo, y lo real es tan incierto. Me siento tan vivo, entre la música y el sueño. Me siento tan vivo, entre la música y el sueño. Me siento tan vivo, entre la música y el sueño. Y lo real es tan incierto. Me siento tan vivo. Muchas gracias. Muchas gracias.